Emboscar es la parte más gratificante y a la vez la más frustrante de ser junglero. Hay partidas en las que te sientes en la cima del mundo, en las que cada jugada que haces parece salir bien y te colocan tanto a ti como a tu equipo en ventaja. Por desgracia, todos sabemos cómo se siente ese otro tipo de partidas en las que absolutamente nada de lo que intenta funciona. Cada vez que tratas de acercarte a un carril, pareciera que hay un sentinela o que tu oponente se aleja fácilmente de ti. Ese es precisamente el sentimiento que queremos abordar hoy. En esta guía te compartiremos 4 sencillos pero muy efectivos consejos que harán de tus emboscadas jugadas exitosas más a menudo para que puedas conseguir más asesinatos y acarrear más partidas. ¡Comencemos! Primero, hablemos de uno de los fundamentos que, sin duda, es el más importante a tener en cuenta cuando preparas una emboscada. Las emboscadas no son algo que simplemente puedas hacer como junglero sin ningún riesgo. Cada vez que intentas ejecutar una emboscada, corres muchos riesgos. Están los obvios, como ser emboscado también, o incluso quedar en un 1 vs 2 con el carrilero enemigo si te equivocas. Pero hay otros riesgos más pequeños, aunque significativos, que también estás asumiendo. Primero, le estás compartiendo a todo el equipo enemigo tu ubicación. Tu mayor fortaleza como junglero es que puedes estar en cualquier lugar en cualquier momento. Si das la información exacta de dónde estás, podrías estarle dando información específica al junglero enemigo sobre cómo castigarte. Por ejemplo, si fallas una emboscada en el carril inferior, podría quitarte toda la jungla del lado superior y el heraldo de la grieta. Y no es solo el junglero enemigo. De hecho, en los rangos más altos, los carrileros sincronizan su agresión según el último lugar en donde se vio al junglero. Aunque esto no sería tu culpa, el hecho de que aparezcas en una zona determinada puede hacer que uno de tus carrileros muera en un 1 vs 1, solo porque el enemigo supo que podías ser agresivo sin arriesgarse. Eso nos lleva al aspecto más importante a considerar antes de cada emboscada. Debes evaluar qué carriles vale la pena emboscar y cuáles pueden resultar en una pérdida de tiempo. Por lo general, esto se reduce a dos factores. Primero, el apoyo de tu propio compañero de equipo. Lo ideal es emboscar para tus carrileros con la mayor cantidad de control de masas o al menos, daño temprano. Analizando este clip del principio de este video, podemos ver que Master G eligió un muy mal carril para ayudar, ya que Vladimir no tiene ni control de masas ni buen daño en el juego temprano. Y no es solo eso. Lo segundo que debes considerar es la capacidad que tiene el carrilero enemigo de evadir tus emboscadas. Puede que Yasuo no tenga la movilidad de Fizz, pero cuando tiene acceso a una oleada de suditos es muy escurridizo, además de contar con su muro de viento en caso de que deba bloquear el daño entrante. Esto claramente nunca va a funcionar y, como dijimos, fue una jugada muy peligrosa por parte del Master G, ya que no te puedes dar el lujo de perder tiempo o revelar dónde estás cuando eres junglero. No estamos diciendo que nunca debas emboscar un carril con poco apoyo o a un oponente evasivo, pero deben estar muy adelantados o con poca vida para que el riesgo valga la pena. Así que, obviamente, lo que queremos decir es que lo contrario de lo que acabamos de decir es lo que deberías buscar en una emboscada. Debes dirigirte a tus carrileros con buen control de masas o daño, especialmente cuando se enfrentan a oponentes que carecen de movilidad para evitar las emboscadas. Emboscar a un carril inferior de Leona y Lucian como junglero es lo mejor que se puede pedir en términos de apoyo. El segundo consejo para asegurarte de que tus emboscadas funcionen es una extensión del primero. Debes tener en cuenta la secuencia natural de cómo tú y tus compañeros deberían utilizar sus habilidades. Un buen ejemplo sería el siguiente. Cuando Elise busca lanzarse en el carril superior junto con Renekton, fíjate cómo se acerca a su objetivo, pero no hace nada por el momento. En cambio, solo espera a que Renekton se acerque y aturda a Kale con su W, un tiro imposible de fallar, y solo entonces lanza su capullo. Es una secuencia básica que la mayoría de los jugadores debería conocer de memoria. Hay que dejar que el jugador con CC dirigido vaya primero antes de lanzar tus tiros de habilidad. De esta manera, no hay forma de estropear una emboscada. Pero aquí va una pregunta interesante. Intenta responder correctamente. Digamos que Li-Sin está emboscando para Sreal y Nami. Sreal no tiene control de masas, así que vamos a ignorarlo por ahora. Tanto Li-Sin como Nami tienen poderosos tiros de habilidad que pueden hacer que una emboscada resulte en una muerte o no. Si ambos están en la misma posición para lanzar su habilidad, ¿quién debería lanzarla primero? La respuesta correcta es Nami. Que Li-Sin lance su Q primero no ayuda mucho a que Nami impacte con su burbuja después. Pero en el orden opuesto, si Nami consigue impactar con su burbuja, garantiza que Li-Sin impacte con su Q. Esta es, sin duda, una habilidad increíblemente importante que hay que aprender. Hay tantas combinaciones de campeones en el juego que saber cuál es la secuencia correcta de habilidades al instante requerirá práctica. Dicho esto, cuanto mejor seas con esta habilidad, más consistente será tu coordinación con tus compañeros. Vamos a ponerte a prueba una última vez. Taliyah busca emboscar a su carril inferior de Nautilus y Draven. Mientras llega, te informamos que Nautilus aún tiene su gancho disponible. Con eso en mente, ¿cuál crees que debería ser la secuencia natural de las habilidades de Taliyah y Nautilus para que tengan las mejores posibilidades de conseguir un asesinato? Nautilus definitivamente debería ir primero. Si lanza un gancho y después autoataca, uno de sus enemigos quedaría inmovilizado para que Taliyah haga un combo perfecto. Pero Taliyah tenía otros planes. Lanza su combo justo en el momento en que Nautilus lanza su gancho, por lo que falla por completo. Todo se vuelve un completo desastre, ya que ese error le da a los enemigos Kaisa y Veigar la posibilidad de ganarles y conseguir un asesinato triple para el dúo enemigo. Por eso es tan importante entender el orden correcto de las habilidades antes de una emboscada. Tus compañeros también deben pensar de esta manera, lo que significa que si te desvías del orden, es probable que los confundas, lo que podría hacer que todo salga mal. El tercer consejo es que habrá ocasiones en las que tu oponente haya cometido un error tan grave que le garantice la muerte, siempre y cuando tú no te equivoques. En esos casos, su única esperanza es que tú falles tu tiro de habilidad, el cual tratará de esquivar y luego poder marcharse. Veamos un ejemplo. Cuando Gragas llega al carril inferior para una emboscada, la Tristana enemiga está bastante extendida. Por ello, Gragas inicia inmediatamente con su E y lanza su definitiva para derribarla, pero Tristana lo esquiva fácilmente. A esta altura, ya está libre de la mayor amenaza, por lo que utiliza tanto su WB como destellos para huir fácilmente de una situación horrible. Este es precisamente un error que vemos a menudo en jugadores menos experimentados. Aquí debes darte cuenta de que desde la perspectiva de Tristana, ella tiene que esquivar absolutamente todo. Hay 4 balas de Jin de las que preocuparse junto con la Q y la R de Gragas. Esto significa que ella empezará a maniobrar de un lado a otro para evadir algunos de sus tiros de habilidad. Como Gragas, todo lo que tienes que hacer es, sencillamente, hacer clic hacia ella. Acortarás la distancia sin hacer nada, ya que ella tiene que maniobrar de un lado a otro. Pero al usar inmediatamente tu tiro de habilidad, le estás dando a tu oponente la libertad de no tener que preocuparse más al respecto. Ahora es libre de alejarse o utilizar el resto de sus habilidades de movimiento para crear distancia. Este es un ejemplo perfecto de lo que debes hacer. El Tam Kench enemigo está excesivamente extendido en este clip. No hay duda de que está muerto mientras Jarvan no lo estropee. Así que mira lo que hace. No presiona ninguno de sus botones y simplemente autoataca a Tam Kench. La única esperanza de Tam Kench es usar destellos para evitar el EQ de Jarvan y luego usar su W para crear una buena distancia. Pero mientras Jarvan conserve sus hechizos, Tam Kench no podrá hacer eso. Si la única salida de tu oponente es que uses tus habilidades y falles, entonces no las uses. Así de simple. Tam Kench es derribado y el equipo rojo consigue un asesinato fácil. El último consejo que vamos a presentar es una de las principales razones por las que parece que muchos de tus oponentes evaden tus emboscadas. Como junglero, debes tener en cuenta que tienes mucha libertad en el juego a comparación del resto. Gracias al objeto inicial de la jungla tienes un sustento infinito tanto de vida como de maná mientras limpias tu jungla. Algunos campeones conservan su vida y maná con más facilidad, pero la mayoría de los jungleros siempre suelen tener recursos, en especial después del despeje inicial. Por el contrario, la mayoría de los carrileros generalmente tienen que preocuparse por acumular sustento de vida o maná para enfrentar a sus oponentes. Lo que significa que, como junglero, puedes apresurarte a conseguir botas de nivel 2 antes que los demás en la partida. Piénsalo, muchos jungleros son viables casi solo porque pueden apresurar botas de nivel 2 y apoderarse del mapa con su daño básico o su CC. Acumular velocidad de movimiento mientras la mayoría de sus oponentes no tienen botas los hace increíblemente letales en las emboscadas. Pero lo contrario también es cierto. Para muchos jungleros, la única forma de alcanzar su objetivo es la velocidad de movimiento. Si aún no tienes botas, forzar emboscadas será mucho más difícil. Veamos a este Graves. Es uno de esos campeones que tiene que caminar lentamente hacia sus oponentes para infligir daño. Pero aún no tiene botas en esta partida. Sin embargo, tras la mejor azul, busca emboscar a la fiora que está bastante extendida y... Ella simplemente se aleja de él. Este es un problema grave con el que se enfrentan muchos jugadores. Como dijimos al principio, no puedes desperdiciar el tiempo siendo el junglero. Volviendo a este momento, imaginemos que Graves tuviera grebas del berserker en lugar de estos objetos. En ese caso, su emboscado hubiera sido mucho más exitosa. Al entrar al carril, fácilmente podría haber alcanzado a la fiora y acabado con ella o, por lo menos, le habría obligado a lanzar un destello. Algo que queremos aclarar es que apresurarse con las botas de nivel 2 es generalmente mejor cuando crees que tendrás muchas oportunidades de emboscadas. Por ejemplo, si tuvieras a estos carrileros con una increíble capacidad de emboscadas contra enemigos muy inmóviles, entonces apresurar las botas de nivel 2 sería muy poderoso. Incluso si fuera con un campeón al que no le gusta hacerlo tan a menudo como Graves. Pero estos eran sus compañeros en esta partida, no hay mucho apoyo, y Fior y Vladimir son muy difíciles de emboscar. Por lo tanto, ni siquiera estamos en desacuerdo con su armado. En realidad, Graves tenía los objetos apropiados para este juego específico. Su único error es que debe recordar para qué está armando. Si no tienes botas y tu campeón no puede acortar distancias, no fuerces las emboscadas a costa de despejar tu jungla solo porque sientes que debes hacerlo. Pero, su grompo y sus lobos iban a aparecer muy pronto. Solo sigue despejando y haz lo que corresponde con tu armado. Aquí hay una buena comparación. Este Udyr está teniendo una gran partida y siente que puede seguir consiguiendo emboscadas con su ventaja. Así que, durante su primera vuelta a base, se asegura de comprar botas de nivel 2 a costa de comprar su primer objeto principal. Pero sabe que mientras pueda alcanzar a sus oponentes, los destrozará. Recuerda que el objetivo es que tenga botas mejoradas incluso antes de que el resto tenga botas normales. Comparado con él, todo el mundo es tan lento que siempre puede forzar emboscadas debido a su ventaja de velocidad de movimiento. Muy bien, con esto terminamos la guía. Sigue estos 4 consejos para conseguir más emboscadas exitosas y acarrear más partidas. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!